La comunidad del barrio Terrazas del Puerto denuncia la ola de hurtos de contadores de agua que se vienen presentando en ese sector. Hoy estamos haciendo un llamado y un denuncio a toda la comunidad de Terrazas del Puerto, es sobre las pérdidas de las válvulas que se están llevando algunos delincuentes. Estamos cansados de que muchas veces no son ni los mismos que vivimos en Terrazas, es otros que viven en otras partes y vienen a hacernos el daño a nosotros acá. Entonces nosotros hoy hacemos un llamado para que las chatarrerías, para que la misma gente que esté en Terrazas del Puerto dé aviso a esas personas y le podamos dar como un buen manejo a lo que hoy en día el gobierno le regaló a más de un habitante de Terrazas de los apartamentos. Según denuncia la comunidad, a diario son varias las válvulas de agua y contadores que son hurtados por delincuentes que aprovechan la oscuridad y la soledad del sector para llevarse los objetos. Asimismo denuncian que las rejas de las escaleras también están siendo hurtadas, por lo que temen que esta situación ocasiona accidentes, puesto que estas brindan seguridad a la edificación. Las autoridades hagan más presencia, pero a la vez también hacerles una información a las chatarrerías nuevamente, que no compren a las personas, que no les compren a las personas que no trabajan de pronto con el reciclador. O sea, vienen a llevarse, nos dicen, ay no, mire, ahí tenemos todas las torres de la 19 hasta la 27, se han llevado las válvulas y ahora pues en pocos tiempos se van a parar a llevar las rejas, que también son rejas que ya están desprendidas y esas rejas van a afectar a todos estos niños y a nosotros ya los viejitos porque ya están sueltas las rejas. Por esta razón la comunidad pide a la policía mayor presencia en el lugar y acompañamiento a las familias que se sienten atemorizadas por los constantes actos delictivos que a diario les toca vivir.